Buenos días, estoy teniendo un problemita con mi ordenador, ¿hay alguien conectado? Si hay alguien, me cuenta cómo se ve, porque estuve intentando transmitir desde el ordenador y me pone que hay un problema con la cámara, lo voy a intentar nuevamente Y si no se puede, lo hago ahí desde el teléfono Hola, Minky Vale, no, no puedo transmitir con mi cámara, good morning, Doris, todo bien, ¿no? Vale, lo vamos a hacer así con el teléfono hoy Lo voy a tratar de apuntar Ahí Por mami, Luisa A ver Bueno, vamos a ir comenzando Si en algún momento algo no se ve bien, como nunca lo he hecho así por el teléfono, que no me puedo ver bien yo tampoco Escribís algo, iré mirando Cerramos los ojos Distribuyendo toda tu conciencia hacia adentro Buscando relajar todos los tejidos del cuerpo, los más externos, la piel, la musculatura más superficial Hasta los lugares más internos, los órganos, las articulaciones Y a la vez que relajas todos estos tejidos que te contienen, que te dan forma Vas encontrando más espacio para el recorrido de la respiración Y vas acompañando la respiración, dándole profundidad, dándole presencia, toda tu presencia Y entrando en respiración larga y profunda, inhalando hacia abajo, suelo pélvico, sacro lumbar, vientre Luego las costillas Y por último el pecho, nos hace un movimiento más sutil Y exhalas en sentido contrario, basando de arriba a abajo, ordenadamente Conscientemente Vamos a juntar las palmas de las manos al centro del pecho Y colocar el Drishti, el enfoque de la mirada, entre las cejas Bien, desde donde estés, saca todo el aire, vacía completamente Vamos a inhalar largo y profundo juntos Exhalamos, sigue creciendo a lo largo de la columna Inhalamos para cantar Con el amor, 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 con Amén. 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 Inhala. Susten el aire adentro, aplicamos la banda recogiendo el suelo pélvico, el bajo abdomen y yalanda la banda, recoge el mentón, eleva el esternón. Suelta las bandas, saca todo el aire, completamente, hasta generar vacío total y aplicamos la banda, yalanda la banda. Suelta las bandas, inhala. Exhala, relaja las manos. Vamos a dar un círculo hacia atrás y hacia abajo con los hombros y manteniéndolos abajo vamos a estirar los brazos con el mudra del erradicador del ego, todos los deditos juntos y el pulgar hacia arriba. Coloca la mirada entre las cejas y comenzamos respiración de fuego. No. 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 Bien, inhala, sostén el aire, junta los pulgares, estira los deditos, recoge mulabanda, baja el sacro, ombligo dentro de arriba, yalanda lavanda, sostén el aire, estírate al máximo, pero mantén los hombros lejos de las orejas. Exhala suavemente, bajando las manos a las rodillas. Bien, vamos a quitar bloque o cojín, lo que tengas, para sentarnos directamente en el suelo. Ahora, vas a colocar la mano izquierda en tu mat, justo a la misma línea que la cadera, estiramos el brazo derecho arriba, mantenemos el hombro abajo, y te empiezas a alargar, como si alguien tirase de los deditos de las manos. Y vas a ver, como el codo se empieza a acercar al suelo, el codo izquierdo, estirando todo el lateral derecho, entre la cresta ilíaca de la cadera, y la axila. Mantén el pecho abierto, la escápula derecha encajada, dos respiraciones más. Cuando surja la siguiente inhalación, vas a volver por el camino más largo, tirando los deditos de la mano derecha hacia arriba, estirándote, exhala. Mano derecha en el suelo, a la misma línea de la cadera, estira el brazo izquierdo, baja el hombro, empieza a alargarte. No buscamos tanto bajar, sino abrir todo este espacio, y luego lo de bajar sucede naturalmente. Puede ser que el codo derecho se enraice en el suelo, o puede ser que no. Vas observando cómo está tu cuerpo hoy, sin forzar, y también sin quedarte a medias, encontrando ese punto, donde creas nuevos espacios, donde tocas nuevos lugares, a nivel físico, a nivel energético, pero no desde el esfuerzo. Bien, vuelve arriba. Con la mano derecha, tomamos la rodilla izquierda, y la mano izquierda detrás del sacro. Vamos a adentrar a la torsión de la misma manera, gradualmente, inhala, crece, abre el pecho, exhala, rota un poquito, tirando de la costilla izquierda hacia atrás, inhala, crece, alarga, ombligo hacia adentro, exhala, torce, una más, una vez más. Bien, ahí nos quedamos, dos respiraciones. Y volvemos. Mano derecha justo detrás del sacro, mano izquierda toma la rodilla derecha, inhala, alarga, mentón recogido, exhala, rota hacia atrás, y sigue ahí, inhala, crece, exhala, torsión, volvemos. Encontrando tu manera de entrar al máximo en la postura, desde la escucha, desde el respeto a los tiempos también del cuerpo, y en el máximo foco, cuidando todos los detalles que tiene la postura, por más simple que parezca. Volvemos. Bien. Entonces, mantén los hombros abajo, inhalando, eleva los brazos. Aquí nos quedamos. Recoge el ombligo, recoge las costillas. El cuello largo por detrás, la columna larga, creciéndose el tope de la cabeza, hombros relajados. Dos respiraciones más. Cuando surja la exhalación, tiras de las manos hacia adelante, el coxis hacia adelante, y metes el ombligo atrás y arriba, separando las escápulas. Respira aquí, ahora sí nos estamos sentando atrás de los isquielos, abriendo todas las vértebras por detrás. Y en la siguiente inhalación, vuelve al eje. Sostenemos aquí, sacro hacia el suelo, nunca hacia arriba, con el mentón recogido. Al exhalar, baja las manos, coloca las yemas de los dedos en el suelo, pulgares más cerquita de ti, deditos hacia atrás. Inhala, abre el pecho, eleva el esternón, abre las clavículas, pero evita curvar la lumbar. Sigue manteniendo el sacro hacia el suelo, no hacia atrás. Y volvemos. Y la vamos a hacer dos veces en dinámico, inhala arriba, exhala adelante, busca los máximos lugares donde puedas llegar, inhala. Exhala, baja, inhala, abre el pecho. Exhala, vuelve, y una última vez toda la secuencia. Y te quedás en el centro, unas respiraciones. Y nos vamos a tomar del tobillo de delante, y comenzar a hacer flexiones de columna, inhalando, flexión hacia adelante, exhalando, flexión hacia atrás. Despertando ahora una respiración potente, con energía que puedas oír, vas a instalar toda tu conciencia en el sonido este de la respiración, igualando la inhalación con la exhalación. Sigue ahí, a medida que se calienta el cuerpo y la columna, buscando más recorrido del ombligo delante, más recorrido detrás. Sacando todo el movimiento de este motor, que es el centro, la basculación de la pelvis, manteniendo relajada la parte alta, los hombros, el pecho, la cabeza, toda la piel de la cara, flojita, la mandíbula. La potencia viene de abajo. Continúa moviéndote y ahora nos tomamos de las rodillas, estirando los codos todo lo que puedas. Vuelve al centro, inhala de profundo. Retén. Y la banda, salanda la banda. Y suavemente, suelta las bandas y exhala. Y pasamos directamente a balasana, frente al suelo, te sientas detrás, sobre los talones. Y una vez ahí, abandona completamente el peso del cuerpo hacia la tierra. Permite que se relaje todo el tono muscular. Respirando hacia la espalda. Inhala. Inhala. Exhala. Pasamos a cuatro puntos de apoyo. Vamos a mover las caderas, tres círculos amplios, pasando bien por los costados y manteniendo todo el tiempo los codos estirados y las manos bien enraizadas. Inhala. Y cambiamos al otro lado. Bien. Bien. Vuelve al centro. Vamos a estirar la pierna izquierda detrás. Apuntalar los deditos en el suelo. Y hacemos un círculo amplio con el brazo derecho, rotando toda la articulación del hombro. Volvemos. Al otro lado. Inhala la pierna derecha detrás. Brazo izquierdo. Y vas a hacer dos veces más a cada lado, como si te desperezases. Estirando todo el cuerpo. Abriendo el pecho cada vez que subas el brazo. Última vez. Bien. Volvemos a cuatro apoyos. Estalas aquí para empezar a mover la columna. Movimiento de gato vaca. Inhalando en vaca. Exhalando como un gato enfadado. Puedes hacer algunas lentos al principio. Y luego, si lo sientes, ir subiendo el ritmo, encontrando tu potencia. Retirando exhalación. Elceso de gato. Eba URLs de gato. La gato. Última. Inhala. Postura de vaca. Coloca una banda. Expande. El corazón delante. Mira entre las cejas. Exhala. Gato enfadado. Tira el ombligo hacia la columna. Suelta la cabeza. Retén en vacío. Inhala. Estira la columna. Y exhala. Vas a recoger un poquito la abdomen. De modo que si la lumbar ahí está un poquito curvada. La estabiliza. Y vamos a estirar la pierna izquierda detrás. Sin abrir la cadera. Y el brazo derecho delante. Sin desencajar el hombro. Mantén espacio entre el hombro y la oreja. Tomando toda la fuerza. Todo el sostén de la musculatura del bajo abdomen. Y liberando de otras partes. Dos respiraciones más. Dos respiraciones más. Flexionas la rodilla. Te tomas del tobillo detrás. Entonces puedes empujar un poco más el suelo. Con la mano de abajo. Y hacer una extensión sutil. Bien. Volvemos. Cuatro apoyos. Activa el centro. Acercando las costillas flotantes a las crestas ilíacas de la cadera. Estira la pierna derecha detrás. Brazo izquierdo delante. Respira largo y profundo en la postura. Baja la mano izquierda. Sacamos el pie izquierdo del mat. Y vas al equilibrio. Opcional. Te tomas del pie de detrás. Y elevas un poquito la estapa. Volvemos. Y balasana. Postura de bebé. Otra vez te dejas caer completamente aquí. Inhala hacia la lumbar. Exhala. Suelta todo el peso de la frente hacia la tierra. Traemos los brazos debajo de los hombros para salir. Y venimos a cuatro puntos de apoyo. Vamos a prepararnos para subir a Anomukhasvanasana. Con los deditos de los pies en el suelo. Retira tu cadera hacia atrás. Y ahora activa los brazos. Encaja los hombros lejos de las orejas. Enraiza bien las manos. Desde la base de la palma hasta las yemas de los dedos. Y desde la acción de las piernas empiezas a elevar la pelvis detrás y arriba todo lo que puedas alargándote al máximo. Ahora rodillas flexionadas. Un momento. Rota los brazos externamente. Bíceps hacia adelante. Tríceps hacia atrás. Sigue alargándote. Y empezamos a estirar una y otra rodilla alternadamente. Acercando un talón y el otro hacia el suelo. Hasta que puedas estabilizar tu postura. Y ahí nos quedamos respirando largo y profundo. Sigue alargándote. Inhala. Elevando la pierna derecha arriba. Exhala. Paso entre las manos. Rodilla derecha detrás. Rodilla izquierda detrás, perdón. Subimos acá, Piazana. Respira largo y profundo en la postura. Buscando aflojar toda la parte alta del cuerpo. Y mantener la acción en la raíz. En las piernas. En la colocación de la pelvis con el sacro hacia abajo. Y el ombligo hacia adentro y hacia arriba. Sujetando tu centro. Inhala. Exhala. Exhala. Baja con las dos manos por dentro del pie. De delante. Ahora relaja el pie de detrás. Dejamos el empeño en el suelo. Vamos a colocar el talón derecho justo en el borde del mat. Y los deditos fuera del mat. O sea, tu pie queda en diagonal. Hacia afuera. Ahora vamos a bajar. Puedes deslizar la otra pierna hacia atrás. Para tener más espacio. Y bajas aquí ampliando un poquito la cadera derecha. Bien. Bien, vuelve, palmas de las manos al suelo. Y ahora vamos a atravesar la pantorrilla derecha a lo largo del mate. Intenta que el pie este no quede tan cerca al hueso público, sino que avance. Cerquita de las manos y bajamos aquí. Tras respiraciones más en esta postura, buscando evitar cualquier tensión, cualquier zona que se active como resistencia al estiramiento. Y volvemos, manos al suelo, dedito del pie de detrás, adho mukha. Tras respiraciones aquí, profundas y conscientes. En la inhalación, eleva la pierna izquierda, exhalando, paso adelante, rodilla derecha a detrás, kapia sana. Y cuando surja la exhalación, baja las manos por dentro del pie, talón izquierdo, justo en el borde del mat. Y deditos fuera, el pie en diagonal. Desliza la otra pierna hacia atrás, lo que necesites para bajar, relajar aquí la cabeza. El tronco. Desliza la otra pierna. pantorrilla, ahí paralela al frontal de tu mat y bajamos. Tres respiraciones finales. Bien, volvemos a Domuka. Camina con los pies hacia atrás y trasladate a plataforma, hombros arriba de las muñecas y necesitas un pasito hacia atrás. Mantén el centro activo, la zona de la cintura escapular relajada. Salto hacia los talones, talones hacia el suelo, estirando toda la pierna por detrás. Dos respiraciones finales. Y bajamos a Balazana, postura del dedo. Y entramos las manos debajo de los hombros, deditos de los pies al suelo para levantarnos, ponernos de pie en el frente de tu mat. Trae las manos a las caderas y vamos a dar un paso hacia atrás con la pierna izquierda y prepararnos para Utita Trikonasana. Pie derecho hacia el frontal del mat, caderas y hombros abiertos. Pie izquierda internamente recogido. Abre los brazos, inhala, estírate como si fueses a tocar la pared de delante y te inclinas todo en un mismo plano. Buscando una línea entre los dos brazos y las clavículas. Puedes tener el mentón recogido o si todo va bien con la cervical, puedes mirar a la mano de arriba. Inhala y exhalando, vuelve arriba, solta los brazos y rotamos los pies. Deditos hacia adelante, pies paralelos, manos a las caderas, inhala, exhalando, te inclinas, dejas las yemas de los dedos debajo de los hombros, aquí vas a empujar el suelo, abriendo las clavículas y alargando la columna por detrás, aleja el sacro de la nuca. Manteniendo este espacio, con la siguiente exhalación, sueltas y dejas caer el tronco, camina con las manos hacia atrás lo que necesites. Dos respiraciones más. En la siguiente inhalación, camina con las manos hacia adelante, manos a las caderas y sube con la columna larga, solta los brazos. Y vamos al otro lado. Rota el pie izquierdo hacia afuera, recoge el pie derecho internamente, alinea caderas, hombros, abrimos los brazos, inhala, te estiras y exhalando bajas, buscando alinearte, estabilizarte en esta postura, con una buena respiración amplia, completa. Tres respiraciones finales. En la siguiente inhalación, vuelve arriba, exhala, suelta los brazos y vamos a juntar los pies y las rodillas pegaditos. Vas a activar un poco las piernas, llevando una hacia la otra, como si abrazaras un bloque o algo entre tus piernas y usar esa energía para sostenerse en utkatasana, postura de si, abriendo el pecho, dejando caer los hombros atrás y abajo. Dos respiraciones. Inhala arriba, eleva los brazos, palmas juntas, urbha rastasana, exhala, samas, titi, manos al centro del corazón. Cierra los ojos y recógete hacia tu respiración. Bien, vamos a separar los pies al ancho de caderas y empezar a inclinarnos desde la pelvis, manteniendo primero la columna larga, el pecho abierto, para luego soltar vértebra, vértebra lumbar, norsales, cervicales, cabeza y te tomas de los codos para quedarte colgando, relajando todo el peso del tronco, todo el peso del cráneo, del cerebro. Suelta los brazos, flexionando poco a poco las rodillas para pasar a cuclillas y luego sentarte y tumbarte boca arriba para comenzar la crilla. Ahora vamos a hacer dos crillas, dos crillas cortitas que tienen un sentido de desbloquear y soltar. La primera es una crilla para ajustar el diafragma y a través de movimientos con el diafragma cantando el mantra HAAR, lo vamos a desbloquear. Este músculo que es clave en el proceso de la respiración y que cuando está tenso, cuando está un poco corto por cualquier estrés o por cualquier emoción fuerte o por un exceso de actividad mental, baja la calidad respiratoria. Entonces eso nos lleva a entrar a una respiración clavicular y activar todos los patrones de alerta en el cuerpo. Entonces vamos a soltar este músculo. Y luego vamos a hacer otra crilla que se llama alivio para el estrés. Trabaja directamente sobre el sistema glandular, haciendo como un reset de nuevo para cuando estamos con un ritmo interno muy acelerado, muy rápido, con ciertas hormonas, cortisol, adrenalina que nos dan un chute de energía, nos ponen en un estado que si es necesario es bastante útil si tenemos que responder rápidamente a una emergencia. Pero cuando no es necesario estar en ese estado nos debilitamos y nos desgastamos a nivel físico, a nivel energético, inhibimos el funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces vamos a hacer todo un trabajo de soltar y de volver a un estado de equilibrio y más centrado, de relax. Bien, nos tomamos boca arriba, con la pierna derecha estirada en el suelo. Y vamos a elevar la pierna izquierda y te vas a tomar de algún sitio que te vaya bien. Esto quiere decir que cuando te tomas no se juntan las clavículas por delante y se cierra el pecho. No se separan los hombros del suelo, sino que está toda la cintura escapular relajada y tú te puedes tomar. Y aquí vamos a empezar a recitar el mantra JAR. Cada vez que cantamos JAR, metes el ombligo hacia adentro. Inhala para comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 JAR, 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 Inhala. Vuelta a aplicar los bandos, estira tu columna. Exhala, suelta, vuelve arriba. Tómate por debajo de las rodillas, gestionando las piernas y aquí abrazamos, abriendo todas las vértebras por detrás, deja caer la cabeza adelante, deja caer los hombros a los lados y abajo. Y despacito vuelve arriba y aquí nos vamos a sentar en su casana para empezar la segunda krilla. Una krilla es como una meditación en movimiento, bastante meditativa, pero con movimientos activos de los brazos. En el primer ejercicio vamos a tener la mano izquierda aquí sobre la pierna, relajada, y cuando yo lo indique, más o menos cuando haya pasado un poco más de la mitad del tiempo, vamos a hacer un puño con la mano izquierda. Y este puño va a ser bastante fuerte, o sea, vamos a activar todos los deditos de la mano y también todo el brazo. Primero va a estar relajada. Mano derecha, vamos a alinear el hueso del antebrazo con la mano y los dedos, evitando cualquier postura que no sea alineada. Como va a estar en movimiento lo tienes que ir cuidando. Los deditos juntos. Y vamos a mover en un rango que va a ser desde el ombligo hasta el esternón. A mover rápidamente, así como movimiento de rebote. Arriba y abajo, ya comenzamos aquí. Y vas a notar que este movimiento produce un rebote que repercute en todo tu cuerpo. Así que vas a sostener recogido el abdomen para cuidar el impacto en la columna. Y dejarte justamente mover, hacerte temblar con este movimiento. Cierra los ojos. Entra en la respiración que necesites. Puede ser larga y profunda, puede ser más enérgica. Puede ser que necesites exhalar por la boca, bostezar, liberar. Vamos a abrir una puerta para sacar todo el estrés del cuerpo. Así que haz lo que necesites. Sostén la energía, no dejes que este movimiento vaya perdiendo calidad, vaya perdiendo velocidad. Todo lo contrario, cada vez con más energía, con más presencia. Sostén la energía, no dejes que este movimiento vaya perdiendo calidad. Sostén la energía, no dejes que este movimiento, pero vamos a hacer un punio. Con el brazo izquierdo aprietas bien la mano izquierda, lo mantienes ahí abajo. Activas desde los deditos de las manos hasta el hombro, todo el brazo y sigues moviendo arriba. Activas desde los deditos de las manos que último segundo vamos a hacerlo todavía un poco más rápido un poco más enérgico y detén el movimiento inhala profundo retención mu lavanda, yolanda lavanda sostén exhala, baja las manos a las rodillas y medita inhala exhala bien, vamos a flexionar los antebrazos dejarlos paralelos al suelo la palma de la mano izquierda apunta hacia abajo la palma de la mano derecha hacia arriba alarga la columna activa de nuevo el centro para evitar impactos en la columna y rápidamente vamos a mover las manos arriba y abajo palma derecha hacia arriba palma izquierda hacia abajo mantén la mirada entre las cejas y relajada la expresión de la cara la frente los párpados la mandíbula 2 2 3 4 5 4 6 5 Si te has ido por un pensamiento, te has distraído, vuelve a recuperar el foco, instálate con toda tu conciencia dirigida hacia la práctica, nada más ahora mismo. Y ahí puedes observar como cuando recuperas el foco si lo has perdido, tienes mucha más energía disponible para el movimiento, para sostener la postura, para la respiración. Último tramo. Último tramo. Exhala, manos a las rodillas, ojos cerrados, medita. Exhala. 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 Vamos a mover suavemente el cuello, vas a inclinar la cabeza a la izquierda, pasas por el centro y luego al otro lado. Y vuelves y cada vez vas a suspender un momentito cuando pases por el eje. Cerrar los ojos y disfrutar del movimiento. Exhala. 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 Bien. Bien. al centro, inhala, exhala, relaja los brazos un momento, ve observando tu estado, como la práctica va moviendo la energía, como tu mismo te vas transformando, le vamos a encajar los hombros atrás y abajo, dando un circulo hacia atrás y manteniendo los hombros abajo vamos a estirar los brazos, abrir los deditos de las manos y empezar a tirar hacia arriba, como si pudieses suspender tu propio peso, elevarte hacia las yemas de los dedos, hacia el tope de la cabeza, crecer un milímetro con cada inhalación, se van alejando las costillas de la pelvis, buscando esta sensación de suspensión, unos segundos más aquí. Bien, inhala, retén, estírate más al máximo, exhala, solta las manos, exhala, solta las rodillas, cerra los ojos. Cuando lo sientas, lentamente te vas a tumbar boca arriba en Savasana para relajarte. Esta parte tan importante de la práctica, que tiene que ver con dejar que se asiente todo el trabajo que hemos hecho, permitir a nuestro sistema integrar la energía y relajar profundamente el sistema nervioso, desde un lugar pasivo. Bien, palmas hacia arriba, deja que los pies caigan a los laditos y suéltate completamente hacia el sostén, hacia el apoyo de la tierra. Y descansa. Bien, palmas hacia arriba, desde un versions de la primera esa cerca. Y justamente en suave debe ser para la lucha la glérer dice muy importante. Tengo terminada la glúa de la iglesia en laica de los delitos, a la vaca, hasta abajo delitos de lamail. Bien, palmas hacia arriba. Sobre el texto practica habrá un lice. möchte al место poderme analyzing la時間 defender. Gracias. 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 Compeza poco a poco a moverte, deditos, tobillos, muñecas. Estirando los brazos detrás, alargándote y hacemos una asociación acá al lado. Y poco a poco vas a ir saliendo del suelo para sentarte a meditar. Vamos a hacer la meditación para un corazón en calma, para relajar el órgano del corazón y para estimular la función de pranabayu, de absorción, de integración de energía vital. Y también relajar el sistema nervioso. En línea con este trabajo que hemos hecho hoy. Entonces dejamos la mano izquierda en el centro del pecho con los deditos paralelos al suelo. La mano derecha en gianudra, palma apuntando hacia adelante. El patrón de respiración será samabriti, quiere decir respiración cuadrada. Así que inhalas largo y profundo, lento. El mismo tiempo aproximadamente que has tardado en inhalar, retienes el aire dentro. Luego tomándote el mismo tiempo, exhalas, no haciendo completamente los pulmones. Y mismo tiempo de retención en vacío. Bien, sigue ahí a tu ritmo. Gracias. 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 Continúa hasta terminar el ciclo que estés haciendo. Y luego de la exhalación relaja las manos y las rodillas. Inhalamos juntos. Inhalamos para acá. Inhalamos juntos. Exhalamos. Inhalamos para acá. Inhalamos. 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 pero bueno creo que ha salido bien gracias como siempre por estar ahí por acompañarnos mutuamente y seguir practicando y nos vemos por aquí mañana hay Satna también así que seguimos gracias Luisa gracias gracias hola Denise hola Sim buen día un abrazo grande